Hoy es discutir, comentar con trabajadores, pensionistas, asociaciones de jubilados, las propuestas que el Partido Socialista quiere trasladar al conjunto de los ciudadanos respecto a un tema que nosotros consideramos crucial. Lo que necesitamos son nuevos ingresos que estén en función de la renta y de las condiciones del conjunto de los perceptores, también de la renta de las sociedades, también del patrimonio. Y esos ingresos son los que tienen que asegurar que nuestro sistema de pensiones, que es un buen sistema de pensiones, la renta de las personas físicas, pero la renta de los que más tienen, también de la renta y de los beneficios de las sociedades y, naturalmente, del patrimonio, de la riqueza de los que más tienen. Lo que queremos es asegurar una fuente de renta que sea progresiva. El tema de las pensiones, más cuando el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se agotará en los dos próximos años, es un elemento fundamental para garantizar el bienestar de los segovianos. No solamente de los pensionistas presentes, sino también de los pensionistas en el futuro. Hoy contamos con 32.700 pensionistas y contamos con 800 personas que cobran la pensión no contributiva. Por tanto, las pensiones es un tema clave y, gracias a la solidaridad del resto del Estado, los segovianos pueden tener una pensión digna y queremos que siga siendo una pensión digna. ¡Gracias!